Me he perdido muchas veces Que tú eres mi luz Hasta la eternidad Llevo color a mi cruz Cuando estaba mal no estabas Ahora no me dices nada Ahora que ya estoy pegada Solo quiere ver la lana Me mencionan en sus bares Ya no veremos mañana ¿Por qué voy a romperlo? Lo pongo botando al momento Baby ya no sé ¿Qué tengo que hacer? Ganar o perder Tú quieres verme mal Que eso no va a pasar Venimos a facturar No importa lo demás Sabes que esto me quema Que cumplo banderas siempre que te miro Paso de eso no vale la pena Porque yo prefiero los billos Toda la gente me da mucha pena Porque estoy puesta pa' lo mío En la cama te dejo noqueao' Tirititando de frío ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dale, grabé Eh, eh, eh Cuando estaba mal no estabas Ahora no me dices nada Eh, eh, eh Ahora que ya estoy pegada Solo quiere ver la lana Eh, eh, eh Me mencionan en sus bares Ya no veremos mañana Eh, eh, eh Porque yo voy a romperlo Lo pongo botando al momento Eh, eh Baby ya no sé ¿Qué tengo que hacer? Ganar o perder Tú quieres verme mal Y eso no va a pasar Venimos a facturar No importa lo demás Esto es solo de Tranvencer Tranvencer ¡Oh! 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 Gracias por ver el video